¿Nihan? ¿Nihan? ¿Kemal? 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 ¿Estás bien? Estás vivo, gracias a Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscarte. ¿De quién? Con Aihan y Sehir, ellos no te rescataron, ¿Kemal? Yo me escapé. Debemos irnos de aquí. Corre. Bien, cuando nos vimos en el cementerio, me preguntaste si había pasado la noche con Asu. ¿Por qué? Tufan le dijo a Emir que horas antes de su muerte, Asu y tú se reconciliaron y que habían pasado la noche juntos. ¿Cómo te enteraste de eso? Porque yo estaba ahí. Tufan me utilizó para engañar a Emir y luego me dejó ir. Pero tú decidiste quedarte. Sí, por eso escuché su confrontación. Que había hecho las paces contigo y que era la noche más feliz de su vida. ¿Están mintiendo? No es cierto. Decidí verla hasta el último minuto. ¿Tufan cómo lo sabía? Entonces, ¿por qué le diría algo así a Emir? Para descargar su furia sobre mí. Acusó a Emir y dijo que fui la última persona que la vio. ¿Crees que hizo todo eso a propósito? Cualquiera puede ser culpable. Tufan incluso. ¿Qué pasa? No es nada. Dime, ¿te duele algo? No, estoy bien, no pasa nada. ¿Seguro que estás bien? Nihan, no tengo nada. Te lastimaron mucho, ¿verdad? En serio, Nihan, estoy bien. Déjame ver, por favor. Qué mal. No es nada, Nihan. Qué mal que es esto. No es tan grave. Lo que hicieron contigo fue tortura. Lo olvidé al verte. Pudo haberte matado. No fue capaz. Soy la causa de tus heridas. Eres la razón de mi vida. Mi sanación. Eres mi todo. Debes ser Ayhan. Lo sé. Es momento de irme. Nihan. En dos días será mi cumpleaños. No olvides tu promesa. Te buscan por asesinato. Y la policía está atrás de ti. Te das cuenta, ¿verdad? No la olvides. Tú me lo juraste. Está bien, no lo olvidaré. Ahora es mejor abrirles o tirarán esa puerta, ¿de acuerdo? Ya voy. Sí. ¿Qué sucede? Dijeron hace diez minutos que ya estaban aquí. ¿Y yo cómo voy a saber? Sigue tocando. Por fin abriste, Kamal. Ya nos tenías preocupados. Nunca se sabe lo que este hombre será capaz de hacer. Estaba comenzando a imaginarme lo peor. Adelante. Pasen. Debe haber algo que hayamos pasado por alto. Patrón, esa es muy buena idea, pero la computadora está descompuesta. Tranquilo, ese no será problema. Estoy seguro que no pudo haber eliminado todo. Yihita encontrará algo que no será de utilidad. No te preocupes. Salí de casa por la puerta de atrás y vi que nadie me siguiera. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué te pasó aquí? ¿Dónde? Esta zona está morada y algo inflamada. No te preocupes. No te preocupes. Una aguja. Así perdí el conocimiento. ¿Quieres decir que te inyectaron una especie de droga? Así es. De acuerdo. Si esa droga sigue en tu sangre, lo confirmaremos con un análisis. Bien pensado, mi amor. Pero ahora tenemos otro problema. Recuerda la orden de aprehensión en tu contra. Y en cuanto llegues al hospital, van a avisarle a Merjan. Eso no importa. Haremos el análisis. Y ella verá los resultados. Anda. Hola, Cera. Dime. Quería llamarte en caso de que mañana no localizara a Kemal. Es probable que la primera audiencia en el caso de paternidad sea pospuesta. Lo suponíamos, ¿no? Así es. Siempre pasa esto con la primera audiencia. Está bien. Gracias por avisar. De acuerdo. Nos vemos. Era Cera. Me llamó en caso de que mañana no pueda verte. Es muy probable que cambien la audiencia. Tengo que estar en esa audiencia. El que estés presente en esa audiencia no cambiará nada. La resolución no será inmediata, lo sabes. Debemos ser pacientes, Kemal. Emir hará todo lo que esté en sus manos para alargar la demanda. Estando juntos podremos vencerlo. Será muy pronto. Emir tendrá que firmar los papeles de su divorcio. Y en cuanto tengas la custodia de Deniz, nos casaremos. ¿Será un final feliz? Será un comienzo feliz. No habrá nadie que pueda separarnos. Primero hay que solucionar tu problema, amor. Tu análisis de sangre. Tome. Vaya al área de recolección de muestras. ¿Crees que ya hayan avisado a la policía? Seguro que sí. Kemal, soy de Ere. Me resulta familiar. ¿Es usted actor? Nada de eso. Pero siempre le dicen que se parece un poco a Kadir y Nanir. ¿Qué opina? Aunque, claro, hay que imaginarlo en blanco y negro, ¿verdad? O incluso si usara el bigote más delgado, se parecería a Ihanisik. ¿Su marido es el asesino? ¿Hace mucho tiempo que trabaja en el hospital? Hace dos años. Es que nunca me había tocado ver a un enfermero hombre. Somos muy pocos, señora. Yo estoy en contra de eso. Es decir, no me parece que una profesión sea solamente para un género. Eso no me parece justo. Así es, tiene razón. Ay, 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 ay. ¿Nihan, qué pasa? Uf, es que cuando veo la sangre me pongo muy mal. Sentí que todo me daba vueltas, lo lamento. ¿Por qué no se sienta, señora? Sí, no, es mejor que nos vayamos, ¿verdad? Bien, como guste. Es cierto lo que dicen. A todo el mundo le llegan sus 15 minutos de fama. Veo que quieres algo de diversión. Por lo menos me veo policías. Quiero que vigilen todas las entradas y salidas del hospital. Muévanse. La policía. ¿Qué? No voltees. Nihan, no voltees. Oigan. Perfecto. Envíame tus felicitaciones por escrito. El de saco negro, deténgase. Vámonos, corre, corre. ¿Me encarcelarán a mí también? Si lo hacen, ¿quién te llevará ropa limpia a la prisión? Qué mal. Corre, héroe, corre. Ay, siento cómo corre la adrenalina por todo mi cuerpo. Entra aquí. ¿Se encuentran bien? ¿Hasta dónde llega el asesor? A los quirófanos. Tengo una oferta para usted. Oiga usted, deténgase. ¿Ya puedo abrir los ojos, Kemal? Ya. El azul te queda muy bien. Silencio, Nihan. Sabía que si veníamos al hospital, la policía nos encontraría, Kemal. No había otra forma de probarle a Miriam que me inyectaron algo. Espero que resulte. ¿Cómo cayeron en esta trampa? Muchas felicidades, amigo. Ayudaste a un presunto asesino. No puede ser. El dinero es su as bajo la manga. Cada vez que están en problemas, eso los salva. ¿No piensan decir nada? ¿Al menos saben por qué vinieron al hospital? Por un análisis de sangre. ¿Para qué? Toda la policía lo busca. Si se arriesgó a esto, significa que tiene un mensaje que quiere darme. ¿Por qué me miras así? Es para usted. Pide el resultado de mi análisis. Tendrás la prueba de que estuve inconsciente. Nihan. Salúdamela. O no. Mejor no quiero problemas. ¿Hola? Kemal, es posible que Asu esté con vida. Todo esto podría ser una trampa de Asu. Si Asu está viva y Emir lo sabe, nos lleva a ventaja. Sí, lo sé, Kemal. ¿Hola? Sí, está bien, Adem. Déjalo en mi escritorio, lo veré mañana. Esa voz es la voz de Merjan, ¿verdad? Así es, aquí está la detective, investigamos juntos. ¿Juntos? Qué pronto se volvieron a ver. No tienes por qué preocuparte, Nihan, solo tengo cosas que hablar con ella. Felicidades, Kemal. Bien hecho, bien hecho, bravo. Yo creyendo que teníamos que huir de esa mujer y tú estás hablando con ella, bravo. Contéstame, dime la verdad, ¿estás interesado en ella? La verdad, no quiero seguir con esta conversación, ¿sí? Claro, las cosas que te estoy diciendo ahora ya no te importan nada porque tus intereses han cambiado mucho, ¿verdad? Pequeña, estoy discutiendo con papá, ¿sí? Quédate tranquila. Nihan, te llamo más tarde. Está bien, sí. Seguramente en este momento ella te está viendo, ¿verdad? Escúchame, no te atrevas a mirarla o te mato. Ahora está lejos de mí. Tampoco la protejas. Dime. ¿Decirte qué? ¿Qué quieres que te diga? Por favor, Nihan, dímelo. Quiero escuchar lo mucho que me amas. Dímelo en voz alta. Tú ya lo sabes, Nihan. Kemal, dímelo ya. Nihan, te amo mucho. Dilo en voz alta. Te amo. ¿Qué o a quién amas, Kemal, qué? ¿Amas el aire fresco de la costa, amas al mar, amas la tierra, los pájaros, o qué? A ti. Qué bien, lo dices por partes. ¿Está bien? Está bien. Pásalo muy bien con ella, Kemal. Ay, Nihan, ay, ay. Apréndelo, pequeña. Es la triste verdad de la vida. Anda. Emir todavía sigue abajo. Es Ayhan. Hola. Voy a pasarte al aprendiz. Tu tormento. Hola, celosa. ¿Por qué me llamas hasta ahora? Te diré qué hice. Estoy en casa a salvo con Ayhan. Y dada nuestra última conversación y que no ibas a escucharme por ningún motivo, preferí acelerar las cosas, ¿está bien? ¿De qué estás hablando? De nada. ¿Ya cambiamos el tema? No puede ser. No puede ser, Kemal. Nunca me entiendes. Me estoy muriendo de la preocupación. Y tampoco te das cuenta. ¿No te das cuenta de que estoy celosa? Muero de celos por esa mujer. ¿Qué te pasa, Kemal? Nihan, ella no es la única culpable de tus celos. Sientes celos hasta del aire que respiro. No me hagas enojar, como si tú no fueras celoso. Nihan. Con tantas cosas en que pensar, no entiendo cómo llegamos a esto. ¿Por qué estamos hablando de los celos? Te lo pregunto porque no lo entiendo. Porque sin importar lo que haga, aún no estamos juntos. Sigues lejos de mí y vivo con un dolor en el corazón, ¿comprende? Te adoro. Te amo. Y te extrañé. Tengo que colgar. Denise despertó. Dale un beso de mi parte. Y dile que... su padre la quiere mucho. Feliz cumpleaños, mi vida. Espera mañana. ¿Mañana? ¿Y esto qué? ¡Sorpresa! ¿Nihan? ¿Qué es esto? ¿Por qué la risa? ¿Te estás burlando o te dejé impactado con mi sorpresa? Confiesa. ¿Cómo se te ocurrió algo así para sorprenderme? ¿Aún más sorpresas? Nuestra vida está llena de sorpresas. Tú misma eres una sorpresa. ¿Quieres que te diga la poca cantidad de aire que me quedaba ahí dentro? Además, aunque estaba dentro del pastel, era imposible que pudiera comerme un solo pedazo, ¿comprendes? ¿Eso es lo que te importaba? Que no ibas a comer nada de pastel, ¿verdad? De nada, mi vida. De nada. Aparte, para mí fue muy divertido planear todo para deshacerme del policía que probablemente pusieron para seguirme. De nada, en verdad. No me agradezcas nada. Te lo mereces todo, mi amor. ¿Hiciste esto para deshacerte de Merjan? Está bien, síguete burlando. Yo pensaba en algo muy diferente. ¿En qué habías pensado? Dime. ¿En qué para compensar estos días tan difíciles me estarías dando el beso más dulce de toda mi vida? Tal vez. Puedes decírmelo, no te contengas. Te escucho, anda, puedes, habla. ¿Qué quieres que diga? Por ejemplo, al verme salir del pastel, tu emoción fue tan grande que sentiste que tu corazón dejaba de latir. Yo no diría eso. Es cierto, por un segundo me olvidé del mundo, pero tampoco diría que por tanta emoción mi corazón dejó de latir. Ay, eres tan malo. No, 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 tú eras la mala. Y mucho. Contigo no puedo. No puedo contigo. ¿Significa, Nihan, eres insoportable? No, no, todo lo contrario. No puedo contigo. Significa que eres irresistible. Qué mal. Si supieras cuánto te adoro. Es como un grito de amor. Con el cual fuera capaz de sacar a este mundo de su órbita, ¿comprendes? Me has hecho muy feliz. Este cumpleaños es el mejor Es muy pronto para decir eso Puedes hacer una lista cuando pase el tiempo Y seas un hombre mayor Entonces ambos decidiremos cuál fue el mejor de todos, ¿de acuerdo? ¿De qué parte podremos comer el pastel? De aquí Anoche se lo comentaba, Aijan A pesar de todo lo que pasa La única capaz de darme vida eres tú Si es que hablamos de anoche Entonces necesitaríamos hablar de varios temas Pero prefiero guardar silencio Porque estamos festejando tu cumpleaños Y no tenemos mucho tiempo Ah, aún estás sufriendo por ese ataque de celos, ¿no es así? Vaya, ¿estás totalmente segura de que no podrías compartirme? Está bien, está bien, era broma Ya Si vuelves a hacer algo con esa mujer Sin que yo dé mi consentimiento Niha, no te comportes así Entonces sabrás la diferencia entre una niña y una bruja Kemal, te estoy hablando muy en serio Nunca en la vida me había sentido de esta manera Ni siquiera con Asu había sido así Ya sé que no se debe hablar de las personas muertas, pero Es que no estamos 100% seguros de que esté muerta, ¿o no? Yo creo que no está muerta ¿Y por qué siempre te encuentras con mujeres tan empalagosas? Es una policía, ¿qué hago? Sí, es policía, va detrás de ti y quiere atraparte A ver, ¿por qué no nos tocó en este caso un policía hombre a punto de retirarse? No, no, nos tocó una policía atractiva No puedo negar que es linda ¿Qué pasa? ¿Te dolió? Te gusta, ¿verdad? ¡Te gusta! Así es, me gusta Podría ser un poco más celosa, más celosa, más celosa, más celosa Leila Haihan La detective estuvo aquí, creo que ya averiguó cómo saliste Debes escapar de ahí, ¿de acuerdo? Salgan de inmediato, en la cuarta calle doblen a la derecha, ¿de acuerdo? Encontrarán una fuente, espera a que llegue Tu detective supo cómo salí de la pastelería, debemos irnos que mal, ¡vámonos! Tranquila, calma, todo está bien Quiero estar contigo Ven aquí Avísame cuando llegues Está bien, avísame cuando estés a salvo No te preocupes, mañana encontraremos a tu fan O tal vez a Asu ¿Te das cuenta? Ahora tienes que escapar, pero de mí no puedes hacerlo Podría ser porque quiero que me encuentres Haz lo que quieras, escapa cuanto quieras, pero si es necesario seguiré tu rastro con un sabueso ¿En serio lo harás así? ¿Qué voy a hacer contigo? No sé, pero se me ocurre algo Haz una lista de las cosas que quieres hacer Y después yo te diré cuáles ya hiciste Ya vete O no permitiré O no permitiré que te vayas ¿Qué voy a hacer contigo? 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 ¿Qué voy a hacer contigo?